¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends Mobile. En este video vamos a estar hablando y analizando el nuevo contenido que se ha filtrado de la tercera temporada. Tercera y 3.5 porque ya saben que las temporadas las dividen como que en dos, cada una de un mes. Bueno, el punto es que al parecer hay una versión de pruebas en China y que ya están probando el mapa este de Olympus que se los voy a poner aquí de fondo en el video. Aquí vemos que está probando como que el salto viendo a ver si lo nerfearon o no. Y entra a esta zona de baja gravedad. En este mapa de Olympus hay una zona que tiene como que una gravedad diferente. Está bastante divertido. Vamos a ver cómo son las batallas ahí dentro de este domo, de este Rift. Y bueno, me impresiona mucho. No sé si lo logran detallar en el video. La calidad gráfica de esta versión de pruebas. Siento que están jugando. No sé si en los máximos gráficos o qué. Pero creo que se ve mejor que en mi iPad. Y bueno, también causa curiosidad que aquí miren que no se ve el minimapa. Los botones están bastante transparentes. Y bueno, hay letras chinas por todos lados. Lo que confirma que están en una versión de pruebas en China. No sabemos cómo han conseguido este gameplay. Quizás tienen alguna persona conocida en China que está dentro de los testers de las personas que prueban estas versiones de prueba. Valga la redundancia. Allá en China. Y pues les facilitan este contenido. Pero también hay contenido que lo han sacado haciendo data mining dentro de los archivos de las actualizaciones. Que tiene ya el juego. Es decir, escudriñan por ahí los archivos que hay dentro del juego. A ver qué skins traen y todo eso. Y pues han encontrado cositas ya de Olympus. Y también de nuevas leyendas que vamos a hablar ya de esto. En otro video filtrado muestran como que los portales que hay en este mapa de Olympus. Que pues bueno, este mapa tiene varias mecánicas. Entre ellos los portales. También tiene el Trident. En la versión de PC tienen un carro, un vehículo llamado Trident. Que te permite pues moverte rápidamente por el mapa. Pero pues esto no se ve en los videos. Según lo que mencionan los leakers, los filtradores. Es que el carro no estaba disponible en esta versión de prueba. Y que por eso no han traído como que videos de eso. Pero pues puede que sí lo añadan para cuando salga este mapa que se espera. Les repito, para la tercera temporada. Así que por fin ya van a cambiar el mapa de Kings Canyon. Que ya llevamos casi que dos meses jugando el mismo mapa. Ya se vuelve muy aburrido la verdad. Bueno, como dato curioso de este mapa de Olympus. Es que este mapa es un poquito más pequeño que Kings Canyon. Es aproximadamente del mismo tamaño que el fin del mundo. Pero pues la sensación es que es mucho más pequeño. Porque aquí no hay tantas montañas que dividan algunas zonas. Lo que hace que los enfrentamientos sean más rápidos. Rápidos sean más fáciles que se den enfrentamientos. No tienes estas montañotas que hay en fin del mundo. Que es donde te puedes esconder. Por ejemplo, hay gente en trenes. Gente en Ciudad Capital. Y pues ni se van a enterar. En cambio, en Olympus. Pues sí se van a enterar, obviamente. Porque te van a poder ver. No hay una montaña que se meta ahí en medio de los dos edificaciones. O dos sitios. Así que vamos a ver. Va a estar interesante. Me gusta que el mapa sea frenético. Y como ya lo he venido diciendo en algunas ocasiones. Este juego tiene que revivir. Y si no revive con esta tercera temporada. Que trae todo este contenido de dos nuevas leyendas. Nuevo mapa. Y un mapa que la gente quiere bastante. Si no revive con esto, chicos. El Apex Mobile va a quedarse ahí por el suelo. Con muy poquitos jugadores. Yo pienso que deben enfocarse más que todo en atraer nuevos jugadores. Antes de lanzar este nuevo mapa. O hacerlo junto con esta temporada. No sé cómo le van a hacer. Pero tienen que revivirlo. Porque si no hay jugadores en un juego. Es un juego muerto. Comienzan a aparecer más bots en las partidas. Se vuelven repetitivas. Los creadores de contenido dejamos de hacer contenido. Porque simplemente no hay público. Pues ya hasta termina muriendo el juego. Así que tiene que ponerse las pilas la gente de EA. De Apex Legends Mobile. Porque si no, este que yo considero como el mejor Battle Royale. Va a terminar muriendo. Y lo considero como el mejor Battle Royale. No por la cantidad de jugadores. Sino por las mecánicas que tiene la jugabilidad en sí que nos brinda. Bueno, pasemos ahora sí a hablar de las nuevas leyendas. ¿Por qué se dice que van a venir Revenant y Ash? Pues porque se han filtrado estas tarjetas. Que ya están dentro del juego. De Revenant, de Ash. Paquetes de skins exclusivos. Tanto de Ash como de Revenant. Para los que probaron la beta regional limitada. Que fue para Colombia, Perú, México y Argentina. Hace bastante tiempo antes del lanzamiento global. Pudimos probar Revenant. Está bastante entretenido. Tiene su habilidad táctica. Que es un silenciador. Que lo tiras y pues no le va a permitir al enemigo utilizar sus habilidades. Es un silenciador. Como su nombre de habilidad lo dice. También tiene su habilidad pasiva. Que es que va a escalar mucho más rápido. Y un poquito más alto que otras leyendas. ¿Vale? Que algunas leyendas llegan hasta cierto punto. Revenant va a poder llegar mucho más alto. Y va a ser lo más rápido. También tiene su habilidad definitiva. Que es un tótem de la muerte. Death Totem. Que lo pones en cierto lugar cuando lo vayas a utilizar. Y como que te genera un clon. Y este clon pues puedes ir a rushear al enemigo. Y si te matan no hay problema. No vas a morir. Simplemente reapareces. En donde dejaste el tótem. De eso se trata la habilidad definitiva. Incluso puedes usarlo en equipo. Así funciona en la versión de PC. Si no estoy mal. Puedes hacerlo junto con tu equipo. Y pues si los matan van a reaparecer allí en el tótem. Repito va a estar entretenido. Jugar Ranked con Revenant. Vamos a ver si lo sacan para la temporada 3. O 3.5. Yo creo que lo que van a hacer es sacar. Para la temporada 3 al inicio. Es sacar nuevo mapa. Y nueva leyenda. Puede que sea Ash. Puede que sea Revenant. Y para la 3.5. Que sería un mes después. Van a sacar la siguiente leyenda. Que como les dije. No sabemos cuál leyenda va a ser primero. Pero repito. Todo esto no es 100% asegurado. Simplemente nos estamos basando en lo que ponen estas filtraciones. Puede que hayan cambios. Que no salga ni Revenant ni Ash. Pero pues es lo más probable. Puede que añadan Watson. Porque Watson lo pudimos probar. También en la beta regional limitada. Y pues funcionaban bien. Tanto Revenant como Watson funcionaban bien. No habían tantos bugs. Por lo que yo pienso que Watson podría estar también entre las posibles próximas leyendas. Junto con obviamente Ash y Revenant. Yo ya tengo muchas ganas de jugar este nuevo mapa. Porque la verdad estoy aburrido de King's Canyon. Ahorita mismo simplemente estoy jugando para tratar de llegar a maestro. Y a ver si de pronto sí. De pronto alcanzo el Predator. Pero pues está difícil la verdad. Y el hecho de que sea el mismo mapa siempre. Eso no ayuda mucho. Pero bueno esperemos que llegue pronto esta nueva temporada. Para ya cambiar un poquito de aires del mismo mapa. Y como les dije esperemos que reviva el juego. Porque ahorita mismo siendo sinceros el juego está por el suelo. Tiene muy poquitos jugadores. Muy poca gente interesada en el competitivo. Porque simplemente no hay competitivo. Y pues nada. Les deseo lo mejor al juego. Vamos a seguirlo disfrutando mientras podamos. Y espero que les guste este video. Que es más que todo informativo. Como siempre no olvides dejar tu me gusta. Comentar a ver que les parece todo este contenido. Y los comentarios que hicimos sobre esto. Y nos vemos en un próximo video o directo.